History time amigos, pinchi raza estaba bien pinchi loca, quien sabe en que anda pensando la raza yo tengo un carrito utilitario, un hondita fit, es en el que me muevo para todos mis mandados pues básicamente para todo ¿no? y ahorita de repente llega alguien a mi negocio y afortunadamente me avisen y me dicen señor, señor, algo le hicieron a su carro allá afuera y salgo en chinga, vengo corriendo en chinga y veo y encuentro mi fit si lo ven, o resulta, resulta y resalta que iba pasando un pinchi tecato un huevo todo piratón acá drogado y la chingada y agarró, traía una botella de tínero de algo y se la aventó al carro, pues órale, y chum, le prendió fuego, así nomás y luego alguien lo vio, iba pasando la policía, lo agarran afortunadamente y luego ya voy y lo agarro y lo enfrento, allá le digo, bueno lo agarran ellos y luego le digo, oye compa, ¿qué onda? ¿qué pedo? o sea, ¿por qué le echaste acá tíner a mi carro y lo prendiste? oye, si es que acabo de tener una bronca, le digo, un pinchi coraje, acá había un cabrón y pues no, discúlpame, se me hizo fácil, necesitaba sacar el coraje le digo, te pasas de lanza compa, le digo, ya estás como al güey ese que le rayaron el carro y salió el dueño dentro del carro y le puso la putiza de su vida le digo, neta, te salvaste que no te vi, le digo porque si no, pues no te hubiera puesto una putiza, pero ahora sí que sí te meto al bote, bien cabrón todavía ¿qué quiero decir con esto? pónganse abusados, raza, pinchi raza está bien loca de todo, entonces hay que cuidar los carros más en los estacionamientos o no sé, algo, o asegurarlos por lo menos para que no pase de cuestiones, creo y es muy posible que realmente sí salga con con polish, pues parece ser parece ser que sí, pero híjole, la pinchi calaverita como que sí se resintió pero bueno así está de piratón a la raza sobres nos vemos raza